La presentación es muy rápida, la intención es mostrar y compartir nada más gráficamente de cuál es la estructura, los elementos del diseño que inciden en lo que es el tonalama. Entonces, también a manera de cierre, quiero comentarles que este coloquio se originó en primera instancia como un requisito en el doctorado de artes y diseño para precisamente hacer la conjunción entre varias perspectivas, entre varias disciplinas de estudio. Y en la primera instancia, pues bueno, fue una celebración que se realizó aquí en el laboratorio de videoconferencias, con el apoyo también de muchos investigadores, que bueno, se dio un fenómeno bastante interesante, más que nada en redes sociales, el coloquio de primera instancia sí va a ser allá al lado del Templo Mayor en el Palacio de la Autonomía, después de Atlantilóico, y se vino para acá, por circunstancias administrativas. Y bueno, ya empecé a dar cuenta, porque a qué se debe, entonces, te vas a poner atención con las imágenes, te vas a quedar como ifi, porque si te vas el dedo así, rápido. Por aquí empezamos, ¿qué representan estos signos que son unas líneas que están todas chuecas? Una nariz, un estomopsoide y una cecilla. Entonces, esto es con la intención de justamente, para cómo podemos entrar a lo que es el México originario, a lo que son nuestras fuentes, pues debemos conocer los códigos, ya vimos un poquito en cuanto a los colores, ahorita vamos a reforzarlos, y también es importante conocer que nuestros ancestros tenían sistema de escritura, tristemente también han sido desprestigiados, que en todo el sentido han sido desvalorados, y la academia ha tenido mucho que ver en este sentido, porque se perdieron 100 años, o no, darle valor a estos signos, y es prácticamente en el año 2008 que alfonso la cadena García Gallo de la Universidad Complutense de Madrid, hizo una sistematización de estos signos, y al acumular 400, ahorita ya van 2000, el corpus de escritura hieroglífica náhuatl, ya podemos conocer realmente lo que decían nuestros ancestros, en este caso, en el caso de la escritura hieroglífica náhuatl, se corresponde y se ha apoyado mucho en la epigrafía maya, de hecho, a través de también un sistema de capturación de estos documentos, de registro de estos elementos, de estos signos, fue posible llegar a justamente conocer que si hay escritura, y aquí lo que dice esto, tenemos que conocerlo todos, y de hecho, también nos muestra la eficacia que tuvo la colonia española y también la fe católica, al intentar desaparecer, y de hecho, borró de nuestra mente, de nuestra memoria, hasta esta época, siglo XXI, aquí dice México, son signos, en este caso son silábicos, era la forma de escribir, le damos en la que sigue, así que va a empezar, aquí, es que es justamente de ir conociendo la sintaxis, es justamente aquí lo que esta secuencia nos dice es de Nostitlan, es la forma de escritura que tenía, en la imagen siguiente, vamos a ver México, de Nostitlan, aquí no estamos interpretando ni semántico, bueno, ahí sí era relación semántica, pero no estamos en la interpretación, los signos se leen, y esto también es muy importante tenerlo en cuenta, esto es para el contexto de la lengua náhuatl, esto no se puede leer en chino, no se puede leer en maya, no se puede leer en coreano, no se puede leer en griego, tiene un sistema de reglas, una codificación, y es importante saberlo, y nosotros tenemos en la mente esa idea, la que sigue, de que podemos interpretar y decir, pues sí, hay códigos, hay signos que son comunes por ser Mesoamérica, también un nombre impuesto en una categoría usada con una finalidad de estudio desde el occidente, pero en lo que es justamente la ciencia, lo que nos comentaba Albert Dafletshin, que es un investigador ruso, lingüista, que nos ha compartido información de cómo hacer la lectura de estos signos, entonces aquí ya vemos por qué se escribe con SH y con K, porque respeta el valor fonético, es como en el caso de la lengua francesa, francoise se escribe, pero se pronuncia François, eso es una aberración, pero bueno, es forma cultural, pero aquí vemos cómo estamos mal y cómo nos hace falta corregir, porque dijimos México y es México, y bueno, en la que sigue, este es el lugar de donde yo soy, para mí significó, para conocer este proceso, yo nací allí en Santa Fe, en el pueblo de Santa Fe, en el pueblo de Alponiente, por la salida de Luca, y antes de ser Santa Fe, fundado por Vasco de Quiroga, en 1931, se conocía así, y qué es, ya les parece ese signo, es un logograma, en la que sigue, este es un signo, un logograma, exactamente, entonces en la que sigue, acá es un logograma, es un logograma, un logograma representa este concepto, esta flor está extinta, ya en la zona de Santa Fe, los corporativos en basureros que nos subieron, pero estos son los principios usados en la lingüística, para definir, así es como lo podemos registrar, y ya su representación no es cierta planta, que bueno, esa variedad, hasta el momento en la zona está extinta, pero en la imagen siguiente, este tal vez lo habrán visto en el camino, muy cerca de aquí, también esto que es, aquí ya conocemos un poquito más, ¿no? Sochi, mil y pico, la imagen que sigue, tenemos justamente los logogramas y un este, un logograma, entonces que, los logogramas que nos representan este, conceptos, están con mayúsculas, esto con la finalidad de crear una metodología, ¿no? y evitar este, confusiones, y este, ¿por qué está en minúscula? porque bueno, este es parte de un silabalí, hay logogramas que corresponden a conceptos, y hay también estos fonogramas que se corresponden con sonidos, exactamente, entonces, es nada más para introducir, porque estamos en la siguiente imagen, también, es el Xochimilca, tenemos en la mente, ¿no? el colectivo Xochimilca, que bailaban, cantaban, hacía hasta algunos comediantes, ¿no? que hacían sus profesuras, pero según los autores, era el más alto grado que estos hierofantes, armoninos, nativos, alcanzaban entre los nahuas, llevaba el nombre de tejedor de flores, Xochimilca, por la habilidad que tenían para engañar a los sentidos a través de extrañas y agradables visiones, entonces al Xochimilca sí le llamaban los muy sabios encantadores en Torquemada, ¿por qué nuestra facultad está aquí? igual por citación política en el 68, que no teníamos que estar junto con los filósofos, arquitectos y demás, pero es muy representativo que nuestra facultad está aquí, y es por lo siguiente, es parte también de esos elementos gráficos y fonéticos, y tendrán alguna idea, este ya apareció, ¿no? este, de, esto pues como, ¿cuál es el dos? es una rana, ¿qué es eso del dos? ¿se borró un gris? también se parece, ¿no? pero, en la que sigue vamos a ver, ¿cuál es la significación? ah, en donde estamos, ¿no? este es justamente el barro negro para la niña, justamente esta zona era la que se encargaba de, si es este palcate, no, es silbatos, pigmentos, y esta zona justamente era muy importante, y aquí había una escuela antes de los Xochimilcas, y antes en la ocupación de Cucuilco, este, porque hay unos asentamientos que están por allá, en las zonas, entonces, no, no, nos ha dicho la comunidad, ¿verdad? ¿qué pasa que todo se retira a los artistas? por eso estamos aquí, no hay coincidencias, barro negro, todavía hay minas de espacios, por allá, entonces, esto es para introducir, ¿no? y nos vamos rápido, porque el maestro de diálogo con Tlacuil, también con el siglo Tlacuiloli, es muy importante, ¿no? no era todo en tradición oral, había escritura, en lo que sigue, este, tenían maestros pelados en ciencias eclesiásticas, mecánicas, astrología, estrellas, grandes y hermosos libros de pinturas y carácteres, entonces, este, ya al ver justamente esa relación con los, este, logogramas, conogramas, este, que se ubican también, se enseñaban, y los que eran doctos, este, también, eh, hasta ser hombres, ¿no? es algún, eh, Bernardino nos dice esto, ¿no? para la que sigue, eh, no eran ni letrados, tenemos este concepto occidental, de que, eh, eran personas que andaban allí en taparrago, y los salvajes, y los que sacaban los corazones, nada que ver, tenían investigas para cada rama del conocimiento, anales, recién nacidos, y los iban borrando fronteras, libros de ley, sacerdotes, este, doctrinas, y los, sopociencias de todo, ¿no? la que sigue, eh, eh, bueno, vamos a encontrar, esta hoy me llamó mucho la atención, este, y a ver justamente la importancia de la lengua, ¿no? nosotros como diseñadores, pues manejamos el español con un alfabeto occidental, con distintas influencias, eh, y acá, por ejemplo, lo que corresponde, no hay una palabra equivalente a diseño o a arte, ¿no? porque, eh, primero en agua ni hay R, este, por así decirlo, ni tampoco coenino, entonces, eh, es otra forma de expresión, de postica, ni tlacuidoa, enfrentar, imprimir, eh, este diccionario de Molina, también en el siglo XVI, impresión del libro, se inventa, que también tiene relación con lo que veíamos, ¿no? de, eh, la lengua aglutinante tiende a exhibir en lo que son las acciones, ¿no? pintor de hombre, tlacalacuino, pintura de hombres, tlacalacuino, escribano o pintor, embosura, tablillas para escribir, entonces, eh, si nos vamos a ir, nos vas a encontrar muchas cosas, este es un fragmentito, ¿no? de aquí, más y más, en la que sigue, hay otras, este, más, nada más, péndola o peinola, la cuilodoni para justamente hacer ese registro que comentaba, ¿no? como actualmente todavía se hacen este tipo de aplicaciones, escritura o pintura, historial, entonces es lo que va dejando esta, esta memoria, ¿no? hay más, esta la vamos a descubrir también para que la puedan ver con calma, este, y también esa es la intención de los materiales, este, compartirlos, difundirlos para justamente incidir aquí en publicar, ¿no? porque esta polémica quede plasmada en un elemento que pueda ser, este, de utilidad para estudiantes, docentes, investigadores. En la que sigue, eh, eh, podemos apreciar, este, justamente códex, el libro manuscrito a Moestir y el libro de Amante, pero el sí no se equipara, o sea, eh, esto es importante tener en cuenta, eh, de qué se debe, ¿no?, eh, en su composición, Amante de en agua, el coco en malla, de venado, piel de jaguar, papel de magueya, de rodón, Amante y variedad, ¿no? nosotros estamos acostumbrados a ver, testamente, ¿no? este es un papel de patrimonio que tenemos nosotros, y es importante, o sea, ¿quién ha visto un códice completo? Así, pues nadie, ¿no? Este es un facsímico, pero nos da una idea de qué tamaño tiene, entonces, con cubiertas de cuero o de madera, entonces hay distintos formatos, ¿no? Aquí traje dos para que lo puedan revisar, nada más me gustaría que hiciéramos un ejercicio, y si la puedes ir pasando para ver la dimensión que tiene, porque esto se podía leer modularmente, pero ¿cuál? Este es de la escuela, ¿viste? Bueno, así de lo que se ha concebido, ¿no? Entonces, igual también pueden ir observando, este, el grande nazo, lo que vamos a ver acá, la calidad de la línea, de trazo, ese es uno, ¿no? Ahorita también lo pasamos para allá atrás, iba serpenteando nuestro patrimonio, ¿no? Que estos tipos, tristemente, están en el extranjero, están en conexión, los pocos que sobrevivieron, ¿no? Pero yo tengo mucha fe, ¿no? A pesar de eso, este, que hay, hay estos materiales en el archivo secreto del Vaticano, apenas soldado en el Códice Colombino, ¿no? Recientemente como donación, y yo cuando fui me di cuenta que hay también información, que inclusive hasta está en nuestro Museo de Antropología con investigadores, como Oban, este, que decía que estaba muy feo, pero él se lo recuperó, y se dio cuenta que había un patrimonio mal, ahorita vamos a ver, tenía 200, 200 códices de estos, ¿no? Probablemente estén perdidos, algunos en colecciones privadas, ese es el, este, que, pues, colonial temprano, así, pero este ya tiene esa evidencia colonial. Este, me lo traje también para comparar a cuál es este, la proporción, aunque, pues, bueno, con la polémica que se suscitó, este, pues, igual no tiene la calidad magistral como aquellos, pero es el único tonalama en completo, que es el que vamos a ver gráficamente, ¿no? ¿Es el tonalama original? Sí, 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 igual también este, si me pueden pasar, más para extenderlo ahorita, porque este es más grande, este es un poquito más. Gracias. 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 Entonces, nos habla justamente de cómo nos cambia la experiencia en tener el contacto con un material que se asemeja, pero nos da una experiencia diferente, ¿no? Y verlo plasmado así. ¿No será también que implica que se pudo haber visto de esta forma? Bueno, nosotros cuando leemos un libro, algo es como algo íntimo, tú estás con tu libro, y aquí es como compartirlo. Exactamente. Y está como diseñado para que todos lo tengamos. Ajá, sí. Sí, exacto. Entonces, nos cambia de verlo en la pantalla, así láminas independientes, a ver ya toda la obra en su conjunto. Entonces, eso también es algo importante tener en cuenta, ¿no? Al investigar algo. Este es un milagro prácticamente que hayas sobrevivido, aunque esté todo escuelto y malventado o lo que sea, pero a pesar de toda la situación de acoso y de persecución, aquí está y nos da un excelente registro de información que nos da indicios también de cosas más grandes que esta. Llama la atención, hay formatos más grandes, y ahorita lo vamos a comentar. En la imagen que sigue, después de ir muy revisando. ¿El original de qué largo era? Es este. Es el tamaño. Pero los hay más largos, ¿no? Sí, sí, más largos, más grandes. Ah, pero el original de la imagen. Sí, es ese. O sea, el original de la imagen. ¿Divocaban con esa precisión? Sí, exactamente. Bueno, era un poco más grande. Claro que sí. Y luego de la imagen. Por ejemplo, ahorita vamos a ver los formatos muy rápidamente. Borja más grande, por Borja también. Y aquí vemos también un escriba, bueno, un adship con... A eso le correo, ¿no? Entonces, adship y la frito, ¿no? Y nos da también una idea del formato, ¿no? Esto es que nada más se relaciona al formato. Porque vemos, tiene manchas, la cajita cubierta, de madera cubierta con piel de jaguar. Y aquí, justamente un pincel. Se alcanza a ver el detalle, ¿no? De las cerdas. Y en la imagen que sigue, vamos a ver otros cementos. Este también lleva un rollo, ¿no? O sea, este era un formato de biomo, pero había de lienzos, de planos, de rollos, de pergaminos también. Entonces, en la imagen que sigue, aquí vemos el amante, ¿no? Pero también lo hacían con otras variedades, ¿no? Este, de negro, y otros árboles que... A mí me llamó mucho la atención, hasta árboles frutales, ¿no? Comentan este... El mate amarillo. Que se comentaba, ¿no? En la que sigue. Pues bueno, nada más. Este dato sí me llamó muchísimo la atención, ¿no? La producción del papel amante se asocia con esos machacadores de 500 y 600 después de Cristo, ¿no? Este... Pero bueno, con la cultura almeca, el papel, ¿dónde se inventó el papel? Es en el tinchina, ¿no? Exactamente. Aquí, aquí también, este... Exactamente, por toda la tradición. Entonces, esto me hace de decir también que el libro que vamos a comentar, el tonalama, probablemente tuvo sus antecedentes aquí en esta época. Entonces, estamos viendo uno de los materiales más antiguos en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, este... Fue la manera en que resolvieron y también importante, fue perseguido, ¿no? Toda la fabricación, toda la industria, que prácticamente borrada en muy pocos lugares quedan. En la imagen que sigue, pues vemos cómo se hace justamente este proceso, ¿no? Tiras se van machacando hasta dejar la superficie, dejan secar, ¿vean? Y después se cubren con una capa de estufo, ¿no? Una que sigue. Este es un dato asombroso, el Códice de Mendoza hace referencia a 42 centros de elaboración de papel. Pagaban 500 mil hojas anualmente. Yo lo probaba. Y 500 mil hojas en aquella época prácticamente de contacto. 42 sitios. Y nada más eran lo que registra el Códice de Mendoza. Las mayas, otra cosa, ¿no? Entonces, este... Es algo que hace dimensionar, ¿no? ¿Cuál era la... la fortaleza, ¿no? En este sentido. Y aparte, al papel le daban más uso, lo usaban como ropa, etc. En la que sigue, Amacostitlán, lugar de papel amarillo, y Zamatlán. Aquí importante nada más es tener en cuenta que el papel era parte importantísima de la vida y en la muerte, puesto que el papel, este Donalámat, era que recibía al ser humano al momento de nacer, y también probablemente al morir, porque se sienten hitores de bautizo y también de muerte, ¿no? En la que sigue, ficamos en los siglos topónimos a Amacostitlán, a Amacostitlán, escrito, ¿no? en su representación. Y lo que es el Isramatitlán también, como está el barro negro, ¿no? es semejante a la aquí a Tepancantlán, ¿no? Este hitza es obsidiana. Exactamente. Ah, el principio, la diferencia gráfica con el otro elemento era que su base era más amplia, y aquí es más estilizada, justamente por la sabatilla. Y se presenta de forma curva. Exactamente, ¿no? Es muy interesante. Y es donde está la riqueza, ¿no? De estos elementos. En la imagen que sigue, se identifica uno de estos lápices, ¿no? Que se utilizaban. Esto prácticamente por un ser material perecedero, ha habido elementos en los que ha sobrevivido, ¿no? Tanto así como en lo que esta representación que también es impresionante, cuando la luz me convocó mucho, la que sigue, vamos a volar, ¿no? Acá está justamente también este pincel, este de Itzán, ¿no? Otras proporciones, ¿no? El mismo es un, el que tenía el pequeño, este, con el, con el escribano, y aquí ya cambia el formato, ¿no? El otro es más pequeño, el estrategista, cambia, ¿no? Y también las cerdas, Y la tinta, entonces, hace pensar todo esto que hace falta por estudiar, ¿no? En la que sigue, eh, y yo dije, pues bueno, sí, qué libros, ¿no? Eran más importantes, yo empecé por eso y yo voy a entrar al doctorado porque tenía intención de buscar este libro de Tio Mostri porque yo vi que varios, este, cronistas lo decían, ¿no? Entonces, pues circunstancias, ¿no? De la académica y demás, me dijeron, no, no te metas en camisas de once varas, esto no hay evidencia, este, mejor vete a algo tangible y les me fui a Altonalama que era parte de este Tio Mostri, ¿Qué significa Tio Mostri, divino a Mostri? Entonces, en lo que sigue, vamos a volar porque lo de Buenavente nos decía, por ejemplo, que había cinco libros canónicos con figuras y caracteres, entonces me imagino, pues ahí tiene figuras como lo que veíamos en la Altonalama, pero caracteres como los signos de los días, otros jeroglíficos, entonces, segundo día, fiestas, primero de los años, luego las fiestas, luego de los sueños, los agüeros, el cuarto, el del bautismo, nombres que daban a los niños en quinto ritos y ceremonias, esto en historia de los niños de la Nueva España, en la que sigue, este Tio Mostri, este, también comentaban de Wehrman, de la importancia que tuvo astrólogo, ahí, pues bueno, desde una referencia, de casi 300 años, se sintió morir, reunió todas las historias que tenían las tortecas desde la creación del mundo, hasta, pues bueno, todas sus peripecias, ¿no? Este, pero aparte, eso lo escribió, justamente, metáforas, filosofías, artes secretas, este, dice Friberes, el Tio Mostri, ¿no? Este, comenta al respecto, en la que sigue, también, este, Diego Durán, este, del arte, también como Toplitzin, también, este, fue, ferido por sus, partidarios, para así decirlo, para que escribieran su legal, y dejara una memoria, ¿no? Entonces, comenté que todavía, este, sabía que los viejos de Cuitupo, eh, conservaban un libro grande, de cuatro dedos de grueso, de cuatro dedos de grueso, y pues, no sé qué tamaño estaba, ¿no? Ya vimos este, la longitud, en la que sigue, también puede ser esa situación, Este, este, este personaje, también es muy importante, en la historia del Tio Mostri, eh, por el estilo, del pictórico, y demás, pero bueno, él, descubrió a Cuatacho, este, cura y algo, este, antes de Gustamante, Carlos Gustamante, entonces, en la que sigue, este, yo cuando vi este libro, en la Biblioteca Nacional de España, y esto, y, pues, me cambió la vida, porque de ahí me aparenté, ese doctorado, y, y es lo que, los chicos, ¿no? también me estrenicí ayer, esto es lo más algo que voy a leer, porque yo les hice un mensaje que vale la pena, lo demás es tráfico, ¿no? pero, el año 1822, que publicó este libro, este, que no, bueno, ni tiene hojas, fojas, este, inoperación, ni nada, ¿no? dice, sí, juventud amable, yo los dedico gustosísimo, porque en vuestro suelo natal, he recibido honras que no merezco, vuestros padres, os ocultaron quiénes sois, y de dónde procedéis, en lo que parece, pusieron particular empeño, protegidos de las reyes de las indias, que hasta la época presente, habían cerrado nuestros labios, así como lo yo lo tengo en mostraros, que pertenecéis, a una nación grande, llena de valor y de virtudes, yo os doy el para bien, porque vuestros mayores, por la línea materna, no fueron unas hortes inmundas, que vagaban errantes por las selvas, sin ideas de cultura y sociedad, sino que pudieron muy bien, paragonarse con los antiguos griegos y romanos, tal es el objeto de mi empresa, él escribió el libro de Temosti, también hay un libro de estos, que está en la biblioteca, en el Centro de Investigaciones Históricas, y la gente sigue, lo pueden consultar con un permiso, pero este señor Bustamante, fue a Veracruz, y en el transcurso de llegar a la playa, se enteró que había venido un documento por ahí, y empezó a escribir lo que veía, y dijeron como ahorita, que se prolongó la pregunta, mira, sé que tengo un material, oye, ¿puedo escribir? Y él iba viendo y le contaban, y se pasó toda una noche, y lo que relataba ese Teo Mosley, que todavía él vio, porque tomó allí un registro, a grandes rasgos, ese de que hubo un gran diluvio, la gente que sobrevivió, llegó en un lugar de Asia, no se entendían, y dijeron que iban a popular el mundo, y iban a construir construcciones piramidales, para hacer memoria, y si alguna vez llegaba, volver a inundarse, a llegar ahí de nuevo, cruzaron por el Pering, por ejemplo, es lo que comentan, cruzaron por las tierras blancas, llegaron a lo que es el continente, se enfrentaron con gigantes, y después fundaron capitales, y construyeron, y construyeron, es una historia así, bien interesante, que igual tiene mucho de fantasía, y de toda esa situación, de querer también, jalar algo, pero él lo vio, y fue lo que registró, y Boturini también, él fue una persona, que tuvo el acceso a esos Teo Mosley, y en la imagen, bueno, aquí nada más comentar, que es el Teo Mosley, y los mayas, o sea, conocemos el Popol Vuh, y el Lamba Lam, pero ellos también tienen ese libro, de las siete generaciones, lo mencionan, se mencionan constantemente, pero pues, no se ha estudiado, lo que sigue, Teo Mosley tiene figuras, que origen a la división de las gentes, más o menos lo que les conté, la que sigue, bueno, la imagen, hacia elusiva, también a cómo habrá sido ese proceso, y él está muy contento, decía, tengo esta historia, el libro manuscrito, lengua en agua, tejido de bellísimas figuras, y carácteres, símbolos, que me quedan todavía unas diligencias, para hacer los cantares, y no ser las manos, ¿no? ¿Cómo estaba copiando? Exactamente, como este señor, este buscamante, ¿no? la que sigue, este, en 1746, estaba en ese proceso, se los confiscaron, y los cientos de documentos, él estaba haciendo el museo en quien, ahí tenía, este, materiales como los que acabamos de pasar, ¿no? Entonces, se perdió, y, y todavía está la memoria, este, borrada, ¿no? En ese sentido, este, el tonalá matri formaba parte, o ese, este, el teomostri, ¿no? que es parte, medular importante, que consiste, tonalá matri, tonal, lo luminoso, de energía, la matri, este, equivalente, lo que podemos apoderar, a lo que es el, el libro, ¿no? que tenía esa función, aliminatoria, ¿cómo identificamos un tonalá matri, que tiene, esa secuencia, de 260 días, una retícula, 260 unidades, y después aspectos, numánticos, que van, desde la descripción, de señores de la noche, este, los volátiles, esas relaciones numéricas, 13, 9, 7, y distintos rituales, ¿no? Porque cada tonalá matri es distinto, ¿no? Pero, en la que sigue, vamos a ver, este, justamente, revelaban fuerzas sobre la naturaleza, pero más que nada, la interacción de tiempo y espacio, en el mundo humano, y en la naturaleza, ¿no? Este, se le llamaba Tlacuilos, por Tlacuiloa, escribían pintando, pero también había mujeres que lo hacían, entonces, en la que sigue, este es el, la Tlacuila, si se le conocía, el marco dice, el mendocino, pero, pues aquí no eran machistas, ¿no? La información también estaba con las mujeres, en la que sigue, podemos apreciar a esta mujer, sí, Tlacuilo, quien obtenía el conocimiento, se preparaba, tenía una formación, obtenía el grado, y hacía justamente, esta representación, inclusive, este, hace, ver, con, distintas, representaciones, esta del codice, el teleno, en la que sigue, identificamos, este, cómo serán tranquilos, acib, en los mayas, el correspondiente, y, en la que sigue, podemos, nos apreciar también, esa función social, este, que tenía, cuando la mamá, comentaba, en todos, este, los sacramentos, bautismo, religión, mandemunios, inclusive, también, para fundar ciudades, y algo nada más, que, bueno, me pareció importante, tener en cuenta, que tenía un aspecto social, pero también, con la, con lo que es el cosmos, ¿no?, en la que sigue, se aprecia, bueno, justamente, en la escena, donde se está haciendo, el bautizo al niño, este, y es conejo, en la que sigue, este, el Donald Pou, que era, que veía justamente, el Donald Lama, que decía, la ubicación del tiempo, y espacio, y los aspectos de la gente, y, bueno, ya que se comenta, el que hacía, palabras, y demás, en la que sigue, apreciamos, chikung kwan, estos hombres, y mujeres, que hacían justamente, esta vírgula, representación a las oraciones, que decían, la siguiente, apreciamos, justamente, creencias, este, donari, de la persona, este, lo que le es inherente, lo que le da referencia, en la que le da su fuerza, la vida, la siguiente, que fue nuestra imagen, de uno de estos, es tan alama, en la que sigue, espíritu, alma, generalmente, también, como se ha interpretado, bajo la visión occidental, es el signo, bajo el cual nací, puede tener, todos los aspectos, positivos, negativos, era una guía, una referencia, y en función a tu esfuerzo, a tu merecimiento, podías trascender, o, ganondirte, pero en función, a tus acciones, ¿no? que es algo, este, que me parece, también importante, en la siguiente, nada más, esto de tomar como referencia, igual como justamente, esas clasificaciones, este, se tienen que, ir más allá, ¿no? para bienes prácticos, que hispánicos, coloniales tempranos, teniendo estas referencias, estos son, algunos, los que siguen, que se consideran, dentro del rango, de los tonalamas, del 13, aproximar, estos son datos, obtenidos ahí, de arqueología mexicana, y ahorita, también les voy a dar, algunas cuentas, para que consulten, por origen, en la península de Yucatán, parece que, porque, me sabe, varias teorías, ¿no? pero vamos a tomar, esto nada más, como una referencia, rituales vinculados, ciclos lunares, solares, pero también, uno tiene, esta concepción, como es el cóndice 3D, tiene ese formato, en Alemania, que ha hecho sobrevivir, también, a la segunda guerra, después de todo, la masacre, de estanciones de la ciudad, 39 láminas, y bueno, esas son las dimensiones, ¿no? en la que sigue, una muestra, de cómo es la lámina, la composición, importante, nada más, apreciar los aspectos, y el clígit, la pali rojo, y el negro, que en Mesoamérica, eran los colores, de la sabiduría, ¿no? inclusive, signos, operaciones, numéricas, positivas, negativas, cero, barras, puntos, puesto desde los ormecas, ¿no? ya que es la evidencia, más antigua, ¿no? donde está, una pieza muy pequeña, y no la puse, pero, bueno, la que sigue, una muestra, ¿no? donde se da el lagarto, igual en los números, y esto, no lo podemos leer en agua, no lo podemos leer en coreano, no lo podemos leer en francés, está en una variedad de maya, ¿no? entonces, es importante también, tener eso, eso en cuenta, ¿no? no porque, tenga, si no podemos ser, ser tan aventados, como para decir, yo creo que no hablo ni la lengua, ni ser de su cultura, ni su sintaxis, ni nada, o sea, hay que ir paso a paso, ¿no? la siguiente, el Códice de París, brevemente, parece que me vi la, 185, después de Cristo, Mayapán, en la siguiente, pues nada, a veces van a ser un poquito más rápidas, ahí es el Códice de París, ya más desgastado, es también otras dimensiones, 340 centímetros de largo, este, y 23 centímetros de alto, ¿no? entonces van cambiando, ¿no? pues este, también el estilo, o escuelas diferentes, ¿no? también zonas diferentes, la siguiente, este, pues acá se ve también, algunos motivos, este, la banda celeste, nada más para ir conociendo, ¿no? porque luego le conocemos, estas imágenes, ¿no? entonces, el Códice de Madrid, que pues también está ahí, es también me tocó verlo, y justamente cambia la dimensión de verlo en un situ, a ver el facsímil, no cambian los colores, hay, por ejemplo, el doctor Eric Velázquez, este, Eric Hacienda Velázquez, en el Instituto de Investigaciones Estéticas, su epigrafista destacado, comentaba en una charla, que tuvimos oportunidad de hacer, en el Congreso de Gramatología, que se traducionó en Tlatelolco, comentaba justamente, que este Códice tiene, al tener un acceso directo, sin el vidrio, se puede apreciar que entre las líneas, hay pequeños, este, surcos, que habla que había una, o sea, se dice, allí hay una herramienta, un estorógrafo, por eso la línea es continua, entonces, este, también parece ser que, en contra de algunos elementos, el uso de plantillas, eso, es un mundo enorme, porque podríamos, este, investigar, ¿no? si tuviéramos acceso a esos documentos, ¿no? esta, es una visualización de este Códice, en la que sigue, pues bueno, también, se comparten algunos elementos, este, cuando estructuras, ¿no? con, este, aunque tenga, semejanza con lo que es la, la mina 1 del Códice, Fenerbah y Meye, ustedes, otros nombres, están en maña, ¿no? no están en, en la lengua, entonces, en la que sigue, el Borgia, también, este, Puebla, en el oeste de Oaxaca, aunque sean 100, 100 kilómetros, pero, o sea, hasta ahí he llegado, también tiene, ese, este, hermanaje con los destinos, todos estos son con la lámaga, ¿no? este, esta es la muestra, así con el facsímil, que el piel de venado, porque uno se le pide el venado, y otro se le pide, este, en el papel amate, porque el contenido, lo que era de piel de animal, era más, y vino el otro, era como con un registro más, este, comercial, entonces, también ese aspecto es muy importante, así la muestra, como quedó deslavado, hay cuenta en la historia, que lo que se le estaban jugando, cuando los niños le estaban quemando, le alcanzaron a rescatar, y, vean, después se reconstruyó, ¿no? ya también cambian los valores, el color y demás, pero, con esa intención de estudiarlos, este, así seguimos, nada más para tener esa muestra, estamos a la mitad, el Códice de la URSS, también, bueno, ya les comenté un poquito de ponente anterior, en Alpohualli, este, esta unidad de 260 días, también, este, tuvimos oportunidad de identificar, y, bueno, la composición, la siguiente, podemos apreciar, escenas que, o sea, esto se ve, y, ¿cuál es el discurso? ¿no? Está sacando el corazón, es un sistema de código diferente, ¿no? Entonces, aquí alguien ve, ¿qué es lo que vemos? No podemos decir cualquier disparate, disparate, pero, hay números, hay elementos que nos dan un contexto, que es importante tener, este, calma, ¿no? Aquí hay un músico, y, hay elementos que, es poco a poco, ¿no? Pero cada uno en su contexto, para evitar disparates, ¿no? Y, bueno, las líneas, la calidad de las líneas, es muy importante, ¿no? como vamos a ver, más adelante en la descripción, el trazo, es bastante asombroso, en la calidad, el simbolismo, o sea, de una lámina, ¿no? Se puede hacer una tesis, doctor, y más, porque, es muy rico ese contenido, ¿no? En la que sigue, el post-in, también tiene esto, igual, nos vamos dando, la presentación que tiene, con sus libros explicativos, ya también, con otra estructura, otra manera de representación, en la que sigue, igual, nada más para visualizar, para llevar, y vaya lo que, de un portilla, de la nueva, el condice, de la nueva, de las poxtecas, lo mismo, todo, París, Madrid, Brest, y qué, no, o sea, para, también con esa idea, ¿no? de concientizar, de que, de la otra dimensión, ¿no? ¿Quién sabe cómo se habrá llamado, bueno, afortunadamente, sobrevivirán, ¿no? la que sigue, ya la muestra, la que se aparecía, al maya, este, este, ya también ya salió, la que sigue, la que sigue, el borbónico, igual que muestro, pero también mucha información buena, este, y, paroles, cromáticos, de proporciones, que ahorita vamos a identificar, este también, el senador de celebración, del fuego nuevo, el ován, este, también del siglo XVI, la que sigue, la que sigue, también, ya habíamos visto, nada más para contextualizar, el colombino, que este fue, reciente, del siglo XII, apenas regresó el Vaticano, este, al gobierno, este, y es una presentación, extraordinaria, está bien muy interesante, y tiene una secuencia, de 260 numerales, hay más códices, pero son genealogías, no tienen, la estructura, de Dona Lama, no, entonces, esto ya nada más, es, con la finalidad, de darlos a conocer, y el Vaticano B, que es el que pasó ahorita, que es el único, que está completo, este, y 49 láminas, no, dobles, con dos gradas, de venado estocado, de 724 centímetros, totales, no sé por eso, porque era importante, dimensionar algunas láminas, un estilo diferente, aquí es donde, este, me tocó, acceder a uno de estos, materiales, y observar, la calidad de los materiales, las cajas, este, el pegamento, impresionante, en la que sí, bueno, ya esa estructura, este, que ya sobre la tira, y ahorita la pudieron, un acercamiento más claro, y, en la siguiente, ya para incluir esas estructuras, 260 numerales, Mauricio, ya nos explicó un poquito, de cómo, se dan esos juegos, y también, ¿no?, que es el universo, aquí en estas películas, de juegos numéricos, que es lo que justamente, los tonalbóques, hacían énfasis, en esas relaciones numéricas, y las adaptaban, a lo que son, este, la vida, y la cultura, en aquellas épocas, nacimientos, nada más, los aspectos, los numerales, no es siempre, da como puntos, y paras, dependiendo el contexto, y el estilo, ¿no?, pero, este, siempre manejando esa estructura, los 20 numerales, este, con sus 13 signos, ¿no?, la lectura, en función del contexto, este, no todos se leían de derecha a izquierda, ni de arriba abajo, es leer segmentos, en función de, la información que está contenida en ellos, ¿no?, la siguiente, en la Lama, bueno, hay características, este, eso también, ¿no?, son circunstancias que se han, este, derinido y ya se han orientado, pero, hay más, este, con tecas de Chodula, o Tomiz, mazatecas de Catecas, Chocho, o Pocolocas, o sea, hay, este, muchas comunidades, en todo este universo, ¿no?, desde que hay para los países de Europa, es donde han encontrado registros, este, de, de códices, ¿no?, generales, entonces, este, vemos, de, de un lado a lado, ¿no?, y este es nada más una parte, ¿no?, hacia la zona del sur, es más complicado, porque el clima es más, más fuerte, entonces, ahí se dedicaron al soporte, a la piedra, ¿no?, porque, estas, hay mayor condiciones, ¿no?, que después también sufrió, este, cuérdita como, este, el paso del tiempo, para concluir, lo que es el tonalama, también implica un proceso de, este, registro, ¿no?, gráfico del movimiento del clima y del espacio, este, ciclicidad, con estos valores, 13, 20, y después distintas relaciones numéricas, base 4, 5, 7, 9, etc., ¿no?, este, que permiten esa interacción, entonces, esas unidades y proporciones, esta, también la doctora Cotoy, este, creo que, asigna una, un comentario interesante en su pensamiento en piedra, forma, y se reciente lo sagrado de la escultura mexica, que dice, que justamente con la finalidad de conseguir una unidad en las proporciones, los artistas de todos los tiempos, este, han recorrido a los llamados trazos reguladores, que es una red dimensional sujeta a leyes geométricas, hay leyes modulares que reproducen múltiples o múltiplos, o redes económicas o fractales que se reproducen según patrones, autogeneración y código, ¿no?, si lo comprendemos, podemos experimentar, proponer, y comprender, justamente, no nada más interpretar, inclusive hasta leer, ¿no?, como ya se ha comentado, este, que había también sistemas de escritura, ¿no?, entonces, vamos a ver justamente, para hacer un códice, ella también se comentó, se le dio un soporte, un pie de animal, o este, o vegetal, y después de eso se cubrió con una capa de yeso, este, y después se trazaban, este, justamente, las estructuras, ¿no?, en la siguiente, ese estuco, la lechada, también como se la conocen, este, de la base, que es la base, ¿no?, o sea, como un estrojo en blanco, o así, o sea, entonces, permitía justamente, anteceder, bueno, se le da a la ciudad, tiene un proceso de ritual, el cortar, el machacar, el, o sea, es completamente diferente, ¿no?, a la visión occidental, entonces, en la siguiente imagen, nada más, este, se define el tiempo y el espacio, y ahí tenemos, pues, qué dimensiones va a tener el documento, pues, necesitamos que sea un mapa, pues, ahí está el lienzo, nos necesito llevar de aquí hasta, hasta el ajusco, ¿no?, pues, tengo que llevarlo en unas dimensiones, acordes, ¿no?, no, va a ser aquí para el templo, antes, entonces, el librote de cuatro dedos, o así, o así, pero, pues, ya va a estar más grande, ¿no?, entonces, este, en la, en importante, todos ellos se unifican con ese telit, la par, y el polispo de la sabiduría, ¿no?, entonces, en la que sigue, nada más para, este, concluir, la lama utiliza el pigmento rojo para estas zonas, este, casillas, que es importante, la línea roja nos permite, este, generar esas relaciones de correspondencia, inclusión, exclusión, proximidad, distancia, están dentro del sistema, y, a continuación, este, esta parte está bien, asombrosa, no nada más que era, si necesitamos el espacio, le damos un valor, este, mayor, al decir, la par, lo que es, todo eso, nuestra tinta roja, nuestra sangre, ¿no?, entonces, es una parte de hacer ese vínculo con el, con el soporte, y darle una dimensión, este, tonal, o en ese caso, ¿no?, este, pero, se integra también con el agua, con la tinta negra, ¿no?, entonces, es, es asombroso, ¿no?, lo que sigue, este, lo que es nuestra área, ¿no?, la comunicación visual, este, esta composición, bueno, tiene esta estructura, y vamos a ver, estas secciones a continuación, estas, este, se repiten, este, vienen los, numerales, en secuencia, este, ordenada, dependiendo, este, y los regentes, acá, de los lados, pero, este es nuestro, nuestro espacio, en el cual se desarrollan, 260, unidades, esta es la primera estructura, del tonalama, la que sigue, son las, ya van por retículas, aquí nada más es de irlas viendo, este, para que contemplen, ¿no?, esta es una lámina, y esta es otra, 11 y 12, ¿cuál es la distribución que tiene?, 13 y 14, también, vean las casillas, ¿no?, entonces, este, poco a poco, se van a, acumulando, bueno, este espacio, ¿qué vamos a meter ahí?, ¿qué es lo que va a conectar todo esto?,?, los signos del tiempo, los signos simbólicos, este, que van a, inclusive, esta escritura jeroglífica, además, pero nos van a permitir, este, predimitar, y ir fraccionando, este, pero todo junto, no, no, toda parte, no, sacándolo, sino, el tonalismo soporte, el 26, el 27, así sigue hasta el 96, nada más para que vean, cuáles son las estructuras, dos, cuatro, tres abajo, dos arriba, franjas, inferiores en el centro, este, el nueve, nueve casillas, entonces, esa es la variedad, y estas, este, retículas, son de, ese, ese código dice, igual y se ve mal, no tiene los cánones, pero tiene la información, y esta nos permite, tener una dimensión, de cuál es el valor, este, de la estructura espacial, no, 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 si hasta, esta greca, no, te llaman mucho la atención, este, de más soportes, y ahí, pues, la descripción de todo, estas, este, estas secuencias, contorno de figuras, con línea oscura, la, investigador, le llaman línea marco, o sea, con un grosor, para aislar, y delimitar el espacio, hay variaciones de anchura, intensidad, este, hay que, bueno, consultar a Robertson, que él, este, desarrolla toda una tesis, al respecto, y lo que nosotros, para desarrollar, en la siguiente, es apreciar, este, esas formas, este, ahorita nos comentabas, excelentemente, ¿no? ¿no? O sea, hay registros en los que, primero se pone, bueno, la base, la lechada, este, luego, lo que es la, la limitación, o luego, este, el color, ¿no? Entonces, eso en función del contexto, ¿no? aquí, se tomó así de esa manera, este, hay un modelo cromático, que este sí es importante, este, negro, rojo, blanco, amarillo, que se corresponden con los colores de la cosmogonía, ¿no? Entonces, no son sacados de la manga, en ese discurso, ¿no? Es también importante, como decían, se respetaban los cánones, ¿no? Entonces, con esto, terminamos, amarillo, sacarlas cali, hay variedad de colores, variedad que, ¿cuál paleta occidental? Colores, este, cálidos, fríos, este, complementarios, o sea, si aquí nos metiéramos, nos va a hacer una relación simbólica con el color, este, es otra forma de ver el mundo, en los colores, ¿no? Si hay cuantas variedades de verde, cuantas variedades de azul, y este es un poquito, ¿no? Hay cantidad de colores, este, como el huizache, el negro, el yayauki, y Xochipari, rosa, este, el shiuki, el turquesado, variedad de este verde, es algo, es tan impresionante, ¿no? Esta vez se la recomiendo, ¿no? para quien va, va entrando, apenas a conocer, para, justamente, tener un contexto, ¿no? Y después se puede profundizar y demás, pero, a menos de decirle una idea, no tan vaga, ¿no? En ese sentido, este, también, esta interesante, la colección de códices, de la Biblioteca Nacional, de Antropología e Historia, con, este, todas las parientes que hay, también, bastante, agradable, ¿no? Este, 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 este material, y códices también, en su sección 2, mapa del mundo, aquí, este, cada uno de ellos, es, es un, material que, se puede hacer para tesis de licenciatura, maestría, doctorado, este, y aquí no, no hay trabajo de diseñador, casi, ¿no? O sea, por lo mismo, ahí, nos volcamos hacia, este, Rembrandt, este, Boya, Van Gogh, Picasso, así, y acá, ¿qué? Y hay registros, hasta de nombres, de escribas, y, pues, está perdido, ¿no? La que sigue, este, también, bastante bueno, de, que salió el año pasado, me parece, antes de México, y por último, este, pues bueno, usted está en lo que es el Chilam, este, Chilambalam, de, este, Tuzic, como el Chomayel, si es, si es cierto, entonces, este, esto nada más lo, lo cito aquí, porque, yo, me quedé con esa sensación, dije, igual no pude hacer, el Teo Mosley, este, por falta de, de recursos, de verdad, comprendo a la historiadora que me decía eso, pero, si yo veo, que varios, cronistas lo están diciendo, pues por qué no, este, por qué no, no hacerlo, ¿no? Siendo que, es muy importante, ese, ese, ese material, ese Teo Mosley, este, también, este, me judea, tenemos que iluminarnos, ¿no? Entonces, lo que yo estoy procurando, justamente, dar elementos que nos brinden esa luz, y poder trascender, ¿no? ¿Cómo se puede trascender? Pues, a través de, de profundizar, ¿no? este, y con esa apertura de mente y de espíritu, ¿no? Entonces, este, pero también, aquí pueden escribir, este, con gusto, vamos a compartir los, este, materiales de las conferencias, y nada más agradecer, este, por último, las autoridades de la escuela, al maestro, este, y al señor, a cada uno de los ponentes, por su maravilloso esfuerzo, y a los, este, asistentes, ¿no? Que, pues, también, este, nos hicieron en favor de, de, darnos un mejor mensaje, ¿no? Que, en el sentido de que tenemos que esforzarnos más, y también comprometernos, ¿no? Este, como docentes, como, este, bueno, mexicanos, somos igual extranjeros en esta tierra, ¿no? No hablamos tal lengua, los que se hablaban aquí, entonces, eh, pues, nada más, es que, cuando a Juan le toca hacer un juramento, ¿no? Este, cuesta luego trabajo, ¿no? A cumplirlo por demás situaciones, pero por ética, y por, el, 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 el patrimonio y herencia que tenemos, este, pues, lo que podemos hacer es, este, dar nuestro mejor esfuerzo para, para que no se pierda, ¿no? Muchas veces, este, se ha perdido, pero, podemos todavía rescatarlo, y compartirlo, y este espacio, yo creo que se ha mandado un paquete, muchas gracias. Bueno, pues, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿Puedes comentar algo? Sí, claro. El, 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 el aire de Tecoacán, Puebla, sí, eh, que es donde, ahí en el mapa se vio hasta, el lugar donde está Coscara. Sí, 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 increíble. Este, esos valles, y, eh, sí, es donde estaban, es donde estaban, como les comentaba, la escuela de los claquilos, ¿sí? Entonces, eh, no se reportan, por los españoles, por ninguno, la quema de bibliotecas, de ese lado. Entonces, eh, una de las, eh, de mis líneas de investigación, en, en búsqueda de, este, es precisamente, encontrar la biblioteca perdida de Tehuacán. Y, este, y, y hay probabilidades, hay, en, en el aire. No hubo quema de libros ahí. ¿Tú crees que todavía se conserve? Por supuesto. El, 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 y si seguimos la ruta que decían, eh, con la destrucción, sí, o sea, de las, ya que habían hecho destrucción en Tenochtitlan, en Tlaxcala, en Texcoco, en todo esto, después se corren, eh, y empiezan a extenderse hacia el valle de Tehuacán, ¿sí? Eh, y ya se empiezan a filtrar los españoles, los conquistadores, hacia, la zona mixteca, pero, ya no hay nada, ¿sí? no encuentran, eh, y ahí estaba la escuela, porque, este, cuando ellos ya iban a llegar, ellos ya habían escondido todo, entonces, la biblioteca, que estaba en Tehuacán, claro, ¿sí? Si está la escuela, y aparte que era, estaban ahí, las escuelas de, de Tlacuilos, entonces, tenemos ahí pendiente la localización, y están en las montañas, que rodean al valle de Tehuacán, el valle de Tehuacán, es como, digamos, un corredor así alargado, y está con las montañas, sí, este, yo, eh, es uno de mis puntos de, este, de empezar a incursionar, para tratar de localizar eso, y me han reportado, algunos campesinos, que en algunas cuevas, algunos han encontrado, este, no rollos, pero sí, este, no, eh, escritura de libros, sí, entonces, este, oye, es que, eso redimensionaría todo, ¿mandé? Eso redimensionaría, sí, pero, no hubo quema de esos libros, o sea, eh, llegaron a Texcoco, y, y tenemos la narración, de que se les salían las lágrimas, a ver cómo les estaban quemando, los libros, en la zona maya, allá en Catán, en el, cómo les estaban quemando los libros, sí, o sea, este, eh, pero aquí, en el, en el, en el baile de, de Puebla, en Tehuacán, exactamente, no hubo, y era la zona que estaba, rica, en toda esta producción. No, y ante la cantidad del dato que nos das, de centros, donde se llevaban a cabo, seguro debe haber repositorios, que, que, siempre, para guardar, antes guardarlos, y que deben estar, debe estar en alguna cueva, y si, o sea, y el campesino también me dijo, este, me dijo que estaba en una cueva, sí, entonces, este, y se ve la montaña, donde me dijo que está, o sea, son impresionantes, porque estás rodeado, volteas a un lado, ves montañas, pero son impresionantes, lugares muy, muy seleccionados, sí, claro, sí, claro, exactamente, y para que hubiera condiciones climáticas, hay lugares corporales también, a mí me dijo, entonces, sí, entonces, tenemos, ya tenemos gente capacitada, y todo, vamos a ir a, hacer la incursión, una pregunta, ¿cómo va tu tesis? Pues estoy en, correcciones finales, ¿ya? ¿al final? Sí, porque, es, 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 está muy interesante, así, el resultado, es, vamos a esperar, con la ciencia, es, es, exactamente, sí, sí, ahorita, es, es, como que, ya, ver que, justamente, o sea, la, la escritura jeroglífica, pues sí, sirve, y, sí, corresponde, y, pues ya de aquí partir, para también rescatar el náhuatl, bueno, ahorita, yo es lo que me he demorado y saturado, es que, estos coloquios, espacios sirven y funcionan para difundir, pero no es lo mismo, este, entonces, yo lo que voy a, bueno, ahorita estoy haciendo, es, un videojuego, en el cual los jeroglíficos, este, un videojuego de batalla, en los cuales, este, se invoque a través de, estos, los, a los poderes de las deidades, y con eso llegar masivamente a los mismos, porque, bueno, una conferencia de aquí, pues bueno, fue, fue una masacre, ¿no?, casi, a la espalda, a las sentaderas, pero, este, la forma de rescatarlo es a través de las nuevas tecnologías, entonces, va por allá, porque no podemos quedarnos con los libros, ni con las charlas, tenemos que llegar a estas circunstancias del mundo, ¿no?, ¿no?, cómo, cómo se puede preservar, como decir, la selección de la montaña, acá, los niños están consumiendo eso, pues vámonos por allá, ¿no?, entonces, este, allí va a decir, yo te quería comentar una cosa, yo dibujé mucho tiempo, pinté mucho tiempo, y grabé mucho tiempo, entonces, lo que dicen del taco y loco, las imágenes que veo, en unos se está dibujando, pero en otros se está grabando, tiene agarrado así, no así, simplemente porque yo así lo hago, o sea, un lápiz y un pincel lo puedes agarrar así, así, o con dos dedos, pero, pero un buril, una cosa que, si tú estás grabando algo, algo duro, tiene que ser, además, la punta tiene que ser dura, ¿no?, es diferente, y algunos piensan que algunos códices son impresos, algunos, él no le da para muchos dudos, muchísimas gracias, muy bueno, pues muchas gracias, felicidades, muchas gracias.